hola qué tal gente cómo están bienvenidos a los genuinos show vidente le vamos a grabar un vídeo por acá hoy recuerda de darnos seguimiento buscando otro vídeo por youtube los genuinos show km 8 y de darnos seguimiento en vivo con nuestro programa que impartimos los días lunes miércoles y viernes a las ocho de la noche por facebook hay si un vídeo de la música voy a estar en la llave y ahora aguanto esta amargura voy a salir a chapear ya no aguanto esta amargura y si le tiro por whatsapp y una bebé hace una bulla y si me muerde mi teta yo te muerderé la tuya y es que si tu que na qué problema y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na qué problema y es que si tu que na te voy a contar una historia escucha bien lo que te digo si me hubiera soñado esto que no tenía tan chiquito ya tengo en un raro en aeropuerto no tenía ni tres vuelos cuando haciendo cuero contigo y lo tiene chiquito ahí es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na ay qué problema y es que si tu que na en cuarentena hasta por los barracos los que ven se están matando pero la amigua y la poche ya lo andan bautizando y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na en cuarentena anoche yo me soñé que el copio había llegado que el mambrú y el chitú ya se estaba contagiando y no para el semillero no júcame la macarilla y los guantes con el par semillero y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na hasta por los barracos los kms se están matando pero la amigua y la poche ya lo andan bautizando y es que si tu que na en cuarentena y es que si tu que na no quiero problemas